Tengo unos cuantos. Hay una novela de Soledad Puerto, la que me llama mucho la atención, que la acaba de publicar Anagrama y que tengo especial interés. También la recopilación de textos de Milena Busquets, que tengo muchísimas ganas de leerla. Y tengo un libro de acantilado que me muero por leer, que es Natalia Ginzburg, los primeros relatos de Natalia Ginzburg, pero traducidos por Andrés Barba. Bueno, La Hija de la Española se publicó hace ya dos meses. En el sello Lumen. Y bueno, es una historia de una mujer que se llama Delaida Falcón, que pierde su madre, pierde su casa, se encuentra en un entorno hostil y se da cuenta que el país en el que ella ha vivido no la reconoce y siente la necesidad de marcharse. Pero prácticamente lo va a tener que hacer asumiendo la identidad de alguien más. Entonces, bueno, es toda esa travesía de dejar de ser alguien para convertirse en otro. Y sobre todo es una historia de supervivencia y de la culpa del superviviente. Porque está ambientada en la Venezuela contemporánea, aunque funciona un poco como una caracas no del todo reconocible. O sea, yo intenté como adelgazarlo mucho para que no se lo comiera el tema de la actualidad. De la ignorancia. Siempre hay ese dicho que dice que la audacia es hija de la ignorancia, ¿no? Pero creo que el leerte hace mucho más tolerante y mucho menos tapio. Revilla firmando. Lo diré así sin ninguna... No, no, también yo reconozco y es cierto que la feria tiene que tener algunos elementos de ese tipo porque debe ser un evento de interés público, divulgativo. Entonces, siempre y cuando haya reunión de lectores, pues creo que eso es positivo. Bueno, sería por decirlo menos pintoresca, ¿no? También es cierto que Vox yo no los he visto hablar nunca de libros. Así que se desconozco, por ejemplo, si van a repartir la biografía de Blas de Leso. Pero bueno, podría pasar. Sin embargo, es cierto que se prodiga poco, ¿no? Los políticos por la feria. Creo que muy poquitos políticos vienen a la feria. Creo que muy pocos políticos leen. Yo creo que Madina, uno de ellos, y Andrea Levy creo que son los que más se prodigan leyendo. Mira, lo estaba pensando. Es Salacaín. A Abascal no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. Para mí los libros de prosa, de una prosa luminosa, me resultan especialmente atractivos. También es cierto que hay otros libros, por ejemplo, como las novelas de Coetze, que son prácticamente la arquitectura, que son fortísimas. El Quijote, el primero de todos. Madame Bovary, que es una historia que me parece que todavía está más vigente que nunca. Creo que somos más bovaristas que nunca, somos más insatisfechos que nunca. Pero creo que esos dos libros y un clásico que no es, digamos, que es de nuestro tiempo, porque además está en el centenario de Doris Lessing, que es el cuaderno dorado, que creo que en estos tiempos también de cierta cursilería ideológica, ¿no? Vendría muy bien volver a leer a Lessing. Un libro necesita tiempo para entrar, ¿no? Los lectores a veces somos un poco infantiles, ¿no? Con que es, si no es en las primeras, no me atrapa en las primeras 20 páginas, me voy. No, yo creo que el lector ideal es el lector generoso, el que concede tiempo. Por ejemplo, yo no sé si le pasó a mucha gente, pero, por ejemplo, Detectives Salvajes de Bolaño te pide mucho, te pide por lo menos 60 páginas, pero una vez que entras, tú dices, bueno, ha valido la pena.